Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver potenciación de números naturales. ¿Qué es la potenciación? Es una operación matemática que se encarga de hallar el producto final de una operación. Toda potenciación tiene una base, un exponente y nosotros debemos hallar la potencia. ¿Qué es la base? Es el número de veces que vamos a repetir un número. ¿Qué es el exponente? Es la cantidad de veces que vamos a repetir ese número, o sea, la base. Y la potencia es el producto final de multiplicar el número. En la potencia vamos a encontrar algunas propiedades. Una de las primeras propiedades es que todo número elevado a un exponente 1 me va a dar el mismo número. Aquí les doy un ejemplo, 11 a la 1 va a ser igual a 11. Si les dijera 421 a la 1 me va a dar 421. Esa sería la primera propiedad es la primera propiedad. Segunda propiedad, todo número elevado a la 0 siempre el producto va a ser 1. Igualmente doy 11 a la 0, 11 a la 0 el producto es 1. 421 a la 0 el producto final va a ser 1. Tenemos una tercera propiedad. Esta tercera propiedad ¿Qué me dice? Que el orden de la base y del exponente sí altera el producto final. Aquí lo vamos a comprobar. Es muy diferente decir 8 a la 4 que decir 4 a la 8. Es totalmente diferente. Diferente. Quiere decir que si digo yo 8 a la 4. 8 a la 4 quiere decir 4 veces 8. 1, 2, 3, 4. Entonces 8 por 8, 64. 64. 64 por 8, 512. 512 por 8, 4096. Si miramos estoy repitiendo 4 veces el 8. Contamos 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que 8 a la 4 me da un total, un producto final de 4096. 64. Vamos a ver el caso contrario. Me dicen que la base es 4 y el exponente es 8. Quiere decir que tengo que repetir 8 veces el 4. Entonces 4 por 4, 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 por 4. Miremos que están 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Empezamos a hacer el proceso para hacer el producto final. Empezamos 4 por 4, 16, 16 por 4, 64, 64 por 4, 256, 256 por 4, 1024, 1024 por 4, 4096, 4096 por 4, 16384 y 16384 por 4, 65536. Vamos a mirar si verdaderamente están las 8 veces. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que al 4 a la 8 el producto final es 536. Listo. Vamos a ver algunos ejercicios. En algunos ejercicios me dan que debo buscar cuál es la potencia. Me están diciendo que 9 a la 2. 9 a la 2 quiere decir que debo multiplicar dos veces el 9. 9 por 9, 81. Tengo la base, tengo el exponente y estoy hallando la potencia. Hay algunos ejercicios que nos dan una incógnita. Recordemos cuando hemos trabajado ecuaciones. En el caso de la potencia también a veces nos dan ecuaciones. En esta ecuación me están diciendo que debo buscar el exponente. Pero como conozco la base, que es 5 a la x y conozco el producto, tengo que mirar cuántas veces debo multiplicar el 5 para que me dé el producto. Entonces iniciamos. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. 125 por 5, 625. Ya me dio el producto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es contar cuántas veces multiplique ese 5. Entonces estaría 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que 5 a la 4 me da 625. Ya habiendo observado estos ejemplos, entonces vamos a pasar a hacer la actividad número 2, la cual se llama potencia de números naturales. La encontramos en la página 16, en la secuencia número 6 y debemos hacer la actividad aprendizaje. Solamente vamos a hacer la actividad número 1, el A, el B, el C, el D y el E. Si nos damos cuenta en el ejercicio A, estaríamos aplicando lo que les decía de que el orden de la base y el exponente sí altera el resultado. Por ende, cada ejercicio lo tenemos que realizar en forma independiente. Una cosa es que me digan 6 a la 3, que lo voy a hacer en forma independiente. Otra cosa es que me digan 3 a la 6, que lo voy a hacer en forma independiente para comprobar que el orden de la base y el exponente sí altera la potencia o el producto final. Igualmente con los demás ejercicios. En los demás ejercicios vamos a estar trabajando las tres propiedades. Recuerden, primera propiedad cuando el número está en el exponente 1. Segunda propiedad cuando el número está en el exponente 0. Y tercera propiedad cuando el orden de la base y el exponente sí altera o cambia el producto. Chicos, espero que esta explicación y este tutorial sea de gran ayuda para su trabajo de la actividad. Que tengan un hermoso día.